Bien, y si esta mañana el consejero de Sanidad Jesús Fernández Sanz ha visitado el hospital de Puerto Llano, el nuevo hospital de Alcázar de San Juan ha recibido la visita del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. El hospital está de enhorabuena, sobre todo el servicio de ginecología, porque va a ser una de las áreas que va a notar las nuevas inversiones. El gobierno de Castilla-La Mancha ha ampliado el bloque quirúrgico de Hospital General de La Mancha Centro de Alcázar de San Juan con la construcción de dos nuevos quirófanos, lo que incrementará su actividad hasta llegar a los 800 pacientes en un mes. El consejero de Sanidad Jesús Fernández Sanz ha destacado las nuevas instalaciones quirúrgicas en las que el gobierno regional ha invertido más de 1,1 millón de euros tanto en las obras de construcción como en el equipamiento necesario para poner en marcha en los próximos días estos nuevos recursos asistenciales. Estamos viendo, celebrando la construcción de dos nuevos quirófanos muy necesarios para este área. Es un hospital que ya necesitaba el incremento del bloque quirúrgico, que no solo ha sido con dos quirófanos, sino que la ampliación consiste en dos quirófanos, dos salas de terapia quirúrgica, una va a ser dedicada a histeroscopias y otra a tratamientos de oftalmología y, además, un número ampliado de puestos de reanimación, hasta un total de 21 puestos de reanimación. En definitiva, es importante, cuando se amplía el bloque quirúrgico en relación a las salas quirúrgicas, también ampliarlo para el despertar posterior que van a tener los pacientes. Y ese ha sido el caso y, además, es donde nos encontramos en este momento, como digo, con un total de 21 puestos de post quirúrgico o de reanimación. Esto va a traer al área, además de una calidad extraordinaria, como hemos podido comprobar en las instalaciones, va a traer también una mayor cantidad o absorción de pacientes que se pueden operar. Al mes, en este centro, hasta aquí se vienen operando en torno a una media de 600 y algunos pacientes y vamos a poder llegar al número de 800 al mes. Esto, además de facilitar la disminución de la lista de espera, del propio área, nos va a servir para que este hospital, que ya se ha pronunciado para trabajar en red con el resto de hospitales, poder albergar y trabajar en red para operar pacientes de otras áreas, como venimos haciendo en otros lugares, como Cuenca o como Talavera, como Valdepeñas o Manzanares. En la reforma se han incluido los dos antiguos paritorios del centro, hasta ahora en desuso, que han sido destinados a una sala avanzada para realización de histeroscopias para ginecología y una sala similar a un quirófeno simple, pero a tratamiento de inyecciones intraoculares por parte de oftalmología para el tratamiento así de enfermedades como la degeneración macular asociada a la edad. Anualmente, el servicio de oftalmología de este hospital pone alrededor de 3.000 inyecciones de este tipo, una actividad que hasta el momento se realizaba en quirófano. Un hospital, no solo este, sino cualquiera, está continuamente precisando mejoras, hacemos pequeñas obras, hacemos obras de accesibilidad, tecnología. Dentro de poco, aquí va a venir un mamógrafo con tomosíntesis y también un equipo de radiología digital. Por lo tanto, son continuas mejoras en el plan de renovación tecnológica y también en las infraestructuras. Ahora, de momento, lo que necesitamos es preparar un buen año 2018 para disminuir al máximo las listas de espera y mejorar las extensiones que, en definitiva, es lo que los ciudadanos desean. El consejero ha señalado que las inversiones en alta tecnología realizadas desde el inicio de esta legislatura en el Hospital General La Mancha Centro han permitido realizar cerca de 7.500 pruebas más en un año, unas 2.000 más de las previstas en diciembre del 2016, cuando el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, visitó el nuevo equipo de este centro hospitalario. Estamos en una obra en la que precisamente fue paralizada por el Partido Popular en su día, como otras muchas, en la que hemos tenido que reiniciar las obras y este es el resultado después del tiempo de trabajo. Felicitar, no cabe duda, a quien lo ha llevado a cabo, la empresa, el diseñador, el arquitecto y también a la gerencia del área y a todos los profesionales. Entre otras cosas, también a los ciudadanos por la paciencia y saber que a partir de ahora tienen dos salas más quirúrgicas y dos quirófanos para albergar más personas y que la espera sea menor. Según el titular de Sanidad, este incremento en el número de sesiones ha permitido cubrir las necesidades de las gerencias de Alcázar de San Juan y Villa Robledo, hasta el punto de eliminar por completo ambas listas de espera para la realización de este tipo de pruebas.